¿Qué es el ioduro de potasio? El ioduro de potasio es el ingrediente activo de las píldoras contra la lluvia, píldoras que previenen la acumulación de yodo radioactivo en la tiroides, que puede causar cáncer de tiroides. Las píldoras de ioduro de potasio o el polvo de ioduro de potasio se deben consumir en dosis regulares si uno puede estar expuesto a la radiación, como durante una guerra nuclear. La dosis oral recomendada es de 16 miligramos para lactantes menores de un mes, 32 miligramos para lactantes de 1 a 36 meses, 65 miligramos para niños de 3 a 12 años y 130 miligramos para adultos. En los EEUU, ya sea para almacenar ioduro de potasio, para un posible uso durante una guerra nuclear o las consecuencias transoceánicas de una guerra en el extranjero es una decisión que los gobernadores toman a nivel estatal. Fuera de los EEUU, las existencias varían según el país. El ioduro de potasio sabe mal y es un irritante leve. Debe ser manejado con guantes para prevenir la irritación de la piel. Para hacerlo más sabroso, mezclarlo con agua azucarada o simplemente agua. Es importante darse cuenta de que el ioduro de potasio no protege a las personas de los daños causados por la radiación, solo reduce la posibilidad de que se acumulen cantidades traza de yodo radioactivo inhalado o ingerido, tal y como se libera en explosiones nucleares a nivel del suelo o accidentes nucleares, en la glándula tiroides y causan cáncer. Debido a que la tiroides solo puede contener una cantidad limitada de ioduro, la sal de ioduro de potasio mantiene la tiroides ocupada, impidiendo que concentre cualquier iodo radioactivo que se ingiera. El tipo de iodo utilizado para limpiar heridas, el iodo molecular, es venenoso, no ofrece beneficios de protección y nunca debe consumirse. La capacidad del ioduro de potasio para prevenir el cáncer de tiroides Durante las emergencias radiológicas se demostró después del desastre del reactor nuclear de Chernóbil en abril de 1986, cuando 10,5 millones de niños y 7 millones de adultos en Polonia recibieron una solución saturada de ioduro de potasio, como medida profiláctica contra la acumulación de sustancias radiactivas. Yodo en la tiroides. La FDA de los Estados Unidos aprobó el uso del ioduro de potasio, como protección contra el cáncer de tiroides en 1982. Hay otros pasos que se deben tomar para evitar el envenenamiento por radiación mientras se encuentra en un refugio de alto factor de protección. Además de asegurarse de que el techo esté cubierto por al menos tres pies de tierra, asegúrese de filtrar toda el agua a través de una lata o barril de dos extremos que contenga dos pies de tierra excavados desde más de cuatro pulgadas bajo tierra. Filtrar el aire no es una prioridad alta, ya que las partículas más peligrosas son pesadas, del tamaño de pequeñas piedras, y no flotan en un refugio. Las partículas diminutas en forma de aerosol representan un peligro mínimo. Una aplicación más útil para los filtros sería excluir moscas, mosquitos y otras plagas de un refugio. Los filtros no deben bloquear demasiado el flujo de aire, ya que es probable que la ventilación, incluido un orificio de escape grande, sea una de las principales prioridades en cualquier refugio abarrotado o pequeño.